¡Hey muy bien! Estuvo aquí Soko comentando Hoy estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 Y bien, hoy os vengo a traer Una partida seguramente, ¿vale? Porque obviamente todavía no la he grabado ya que quiero hacerlo en live con vosotros No sé si voy a jugar de guerra, que igual sí Y la voy a hacer de sobra o me voy a un duelo por equipos Quizás voy a guerra para cambiar un poco Que hace tiempo que nos traiga un live en guerra Más de dos semanas yo creo Así que bueno, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? ¿Vale? En principio, ¿vale? Como estáis viendo Vamos a ir a soldado, tengo la clase preparada Y como estáis viendo en el título, lo que se trata hoy es de conseguir Este arma de diamante Y sobre todo, me gusta hacer este tipo de vídeos Porque hay gente que todavía me lo pregunta en los comentarios Ya que yo tengo los fútiles de salto de diamante, como sabéis Y me preguntáis si para conseguir este arma Vamos a decir, de diamante hay que hacer algo en especial O con sacarla de oro te la da automática de diamante Obviamente, si tú tienes los fútiles de diamante En cuanto te den esta, o sea, en cuanto hagas esta Te van a dar el diamante del tirón Y bueno, te van a dar el oro, obviamente, y el diamante de golpe Y en caso de que tengas el cromado, también te van a dar el cromado Entonces claro, como se... Alguno me decís, para sacarte los fútiles de diamante Tienes que conseguir la Gewer, por ejemplo La Volk y subirlas En principio no, vale, o sea, todas las anormales Las que estaban de serie y tienes el diamante Y luego ya, si hay de estas armas, te saldrá su diamante Y si tienes el cromado, pues su cromado Pero bueno, la clase que llevo es esta Básicamente porque me queda, como vais a ver aquí El camuflaje este, vale, el de aquí Que es conseguir... Lo he dejado preparado, vale, para que lo hagan una partida de sobra Son 9 kilos que tengo que hacer Simplemente ya he hecho los tiros lejanos Que es un poco aburrido y todo eso Y bueno, ehm... Me he puesto esta ventaja Que hace como la infantería Muy rápida apuntando Y además no se balancea la mira Con esto que está bastante bien Y ya vamos, pues no sé si llevar montaña O ponerme la otra Bueno, con esta voy a ir un poquito más rápido Voy a ponerme la aereotransportada para jugar guerra Y simplemente estos accesorios Punto y ampliados No puedo ponerme otro más Así que bueno En definitiva Esta es la clase que llevo Y bueno, vamos a sacar el armita de diamante Pero en principio ya sabéis que es un modo de juego Que me encanta Sobre todo para variar un poco Y no tanto vuelo por equipo Otro día también os traje prop-hand Os traje bajado en filmado Os traje punto caliente Así que también voy variando un poquito de cositas Pero hacía un par de semanitas A ver, os traje un trocito comentado por encima O fue un mini-live realmente De Operación Neptune Que ya sabéis que ese mapa es un poquito meh Y por eso no os lo dejé entero Pero por lo demás No os he traído gameplay de guerra completo Desde hace un par de semanitas Así que Esta gente está defendiendo súper atrás, ¿verdad? Hay una ahí en la ventana esa ¿Y ese qué hay? ¿Qué te pasa, compañero? Vale, nos llevamos la doble Ya que estaban tocados Aquí tenemos uno en la ligera Estaba tocado también Vamos a meternos aquí Vale, el compañero se mete hasta la cocina Yo mato a este Eh, había otro What the fuck Le da a través del muro, tío Se ha respawneado justo uno o algo Y le da a través del muro Una cosa muy, muy rara Vaya rush, ¿no? Le sacamos de meter a esta gente Me gusta, compañeros Madre mía, tú El pincho Ha sacado el pincho uno Y se pincha tres Madre mía con el pincho ¿Hay uno ahí escondido? Me lo parece a mí En el campo Sí, sí Ya sé que hay en el campo gente Pero... Bueno, pues la mayor paliza de la historia En el primer punto Tampoco... A ver, yo he llegado He matado cuatro Y ya está, no he hecho más Pero vamos a ver cómo defienden el punto Me da a mí que el balance de equipos A ver, también es verdad Que en mi equipo hay algún novatillo Pero me ha metido en una lobby Esto no suele pasar A ver, en guerra No hay tanto skill base de matchmaking Sí que es verdad Pero me ha metido en una lobby Que no parecen demasiado veteranos, ¿no? Hay veces que sí Que me meten contra gente Que dices tú Hostia, cuidado Pero hoy parece que me toca Más de relax, digamos, ¿no? Por cierto, estoy a punto del camuflaje ya Me quedan tres No he matado a nadie a piñas Así que me queda poquito Vale Hay que tirar humo Si queréis construir el puente, compañeros Vale, están en el fondo, fondo Creo que he visto uno a mi derecha, ¿puede ser? No sé si me ha parecido ver algo ahí Construimos el puente Pero, eh, cuidado con los del fondo Vale, hay uno a la izquierda Eh, no le puedo dar Vale, la habéis matado Perfecto Vale, pues siguen en el fondo del mapa, creo Pasa que no tengo ángulo desde aquí Y este arma no es mala, eh Para estar de lejos Pero bueno, a ver Eh A ver, ahora Algo por ahí por el fondo Hay otro más arriba, creo ¿Dónde coño están? Esta gente está campeando en el fondo, atrás Se me he quedado sin balas, por cierto Hay algunos de ellos que no les veo O sea, no les veo el pelo Mira, nos tiran una piña Vamos a esquivarla Bueno, esto me da Me da que va a ser récord En... Bueno, ya me he sacado el camuflaje, chavales Ahí está ¿Veis cómo me da? Eh... Camuflaje desbloqueado Y otro camuflaje desbloqueado Y ahora me debería dar también el diamante, ¿no? En principio, debería ser así A no ser que tenga que hacer la VULP también Que no lo sé, ¿vale? Pero bueno En principio, el objetivo del vídeo Era sacar el oro Porque me debería dar el diamante Y me lo debería haber dado O sea, me creo que me ha dado dos O sea, me tiene que haber dado tres camuflajes El que me faltaba El oro y el diamante Vale, pues... Porque me estoy quedando sin balas Y tengo que morir Eh... Va a ser la mayor paliza de la historia en guerra Confirmamos Esta gente Vale, le he visto Está tumbado aquí Vale, voy a sacar esto ¡Oh! Me están disparando Si no, me tenía ya un quick Y me llevaba un colateral Vale Pues... En principio Me había dado otro artículo En principio deberíamos tenerlo ya Obviamente voy a acabar la partida No me voy a ir de la partida Pero... Debería tenerlo ya A ver si les veo ¿Este es el de lanzallamas? Vienes muy emocionado tú, ¿no? A ver Espérate que me he subido Antes bien Vale, ¿esta piña? Espera, me voy a poner aquí Para que no me dé Esta Y este Vaya Me acabo de llevar un tiracos del fondo ¡Ja! Y ese tío ¿Qué hacía con su vida? Hay uno que va... Que va a pala o algo A ver Se puede ir a pala Pero con un poco de cabeza ¿No? En plan yendo contra nuestro respawn Porque no va a hacer una mierda A ver El del sniper que está al fondo Me está calentando la cabeza Creo que me van a dejar plantar, ¿no? ¿Me dejas? No Vale, estoy plantando Yo soy buena gente Claro, como soy vasco Tengo que plantar yo las bombas Madre mía Humor negro Ya no me honorizo el vídeo No puedo hacer chistes Sobre... Sobre mí mismo No se puede tampoco Aunque sean negros Vaya Pensaba que le mataba Le he dejado como dispar Digo, se habrá muerto Pero no Eh... Pues nada Esto tiene pinta de que habéis rapidito No creo que la quiten No tiene mucha intención La verdad Se están dedicando más A intentar sobrevivir Que... Mira, ese por ejemplo Que está ahí con el sniper ¿Qué está haciendo? Mira, uno lo ha quitado Para callarme, ¿sabes? Pero los demás Cuidado compañero Tiene uno detrás Vale, pues Lo olvido Eh... Esto de... Ya sabéis que de cerca No es que sea demasiado bueno No es que sea bueno Es que es incómodo disparar Con esto de cerca Vale, te lo mato Ojo por ojo Tú para allá Yo para aquí Vale, aquí no hay nadie No tengo... Me tengo que acordar Que no tengo la bayoneta En esta clase O sea, no llevo la infantería Voy a recargar aquí No tengo infantería Recordar Coño Hay veces que apunto mal Tío Tengo que traeros un vídeo Con mi dedo turbo Con la carabina Aunque... Enseñando las manos Me refiero O sea, tengo intención De grabaros un vídeo Con la carabina Enseñando las manos Mientras disparo Para que veáis lo rápido Que disparo Con el mandito nuevo Que ya se hizo el medio De maldito nuevo Pero con este arma Ya se ha esquemado bien Por el tema de los gatillos Que tiene Que son más cortos Y tal Con los topes Eso está bastante guay Y a ver No es que sea determinante Porque yo de por sí Disparo bastante rápido Pero bueno Vale, buena Me he quedado sin balas de nuevo ¿Tú qué llevabas? ¿No llevabas nada? ¿No me das nada? Qué falta de respeto Voy a sacar la pistola Eh, una Volk Entonces tienen que venir por aquí No vienen por aquí ¿Dónde coño están? Esto mata solo, chavales Viene uno por aquí, creo Vaya, le da toda la vuelta Vaya Que me he quedado sin balas Pensaba que tenía más Perdón por el retraso Ya está El retraso se elucionó Pues pensaba que iba a ir más rápido Pero se están esperando En quitar la bomba esta vez Como el puente y el otro Han pasado de largo Vale Estoy dejando a todo el mundo tocado Para que lo rematen mis compañeros Yo voy a pasar por aquí rápido A ver si no me pillan No se muere No se muere Vamos muy bien Vamos unas cuantas kills Estamos haciendo bastante bien Vale, esta vez ha petado todo Perfecto Va, pues último punto Vamos a empujar el tanque Y a ver nuestro arma de diamante En principio ¿Os imagináis que me trolea el juego? Y hacemos el vídeo El vídeo igual cambia el título Si me trolea el juego Lo habré cambiado el título ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces tumbado ahí? Habré cambiado el título del vídeo Habré puesto Troleando Cada ultimo guardado Troleando a Shoki Con el camuflaje de diamante Sigue ahí el tío Conta su polla Me acabas de matar ¿Tú piensas que si no te mueves No te voy a ir a por ti directamente a apuntar? Los camperos juegan con un poco la sorpresa Si no te cambias de sitio Has perdido la sorpresa Bueno, yo voy a cubrir esto Aunque están pillando a mi compañero por aquí A ver ¿Por qué a veces no dan las balas de este arma? Por cierto, este arma tiene que estar al salir ya La Browning El próximo evento a lo mejor sale ¿Quién sabe? Esta, la que llevo yo en el tanque Es un arma que está dentro del juego como tal O sea, ya está hecha Está en los tanques Pero también está hecha Individualmente No sé si me entendéis O sea, la Fizz está hecha Porque tú matas con ella Y tú disparas con ella El sonido y todo está hecho Pero también está el arma individual De hecho, en la campaña se puede desmontar, creo Así que... Ya sabéis ¡Uh! ¡Cuacid! Había otro más Mierda, no tenía más balas ya ¡Ja, ja, ja! ¡Cuacid! Para adornar un poquito el gameplay Que ridicolinas se me han puesto dos en medio Pero bueno Menos el de la pistola Que no me quedaban balas Es que una Cuacid con la Gaguar es complicado Porque tienes que dar tres balas a cada uno Ya, hostia Como no tengas puntería perfecta Te quedas sin balas en nada Tengo uno aquí, ¿no? Uno solo hice ¡Ja! ¡Qué gracioso! Puede que pase último a punto No sé si me he cambiado de clase, ¿vale? Ya sabéis que es complicado Igual no lo tomamos Porque es complicado con la Gaguar meterse aquí Me pasa que manqueo mucho a veces con la Gaguar, tío Si apunto mal de primeras Es como que fallo un montón, tío Es o apunto bien Bien, bien O fallo mucho Vamos a dejar la piña muerta Tenemos una ahí Madre mía Está haciendo todo el clipazo ese con la STG Hay que intentar Ese vamos a intentar hacer otra cosa, ¿vale? Joder, macho Madre mía Vamos a intentar entrar por la izquierda, ¿vale? Mucho mejor por la izquierda que por ahí Porque nos ahorramos bastantes disgustos Está con la Volk y la STG Con lo cheto Y no nos dejan pasar Los cabrones Y esta piña de que a qué viene Vale, ahora el truco, como sabéis Es limpiar el fondo un poco Y... Y colarse Limpiar la iglesia también No sé si le he matado a ese que no lo veo Y col... Trincheras Hay que ir a las trincheras Rápido, trincheras Tancelamos, cuidado Vale, ha muerto Trincheras, rápido Vale, estamos en las trincheras Nos hemos metido Vale, recargamos Y con calma, chavales Empezamos con la pistola primero Vale Solo he matado a uno Pero bueno, es un K2 Vale, muerto Tengo uno aquí muy pegado Lo tengo aquí a la... ¿Me ayudáis, compañero? Estoy puteado ¿Me ayudáis? A ver, recargar esto Creo que está aquí delayando el tanque El cabrón Joder Me ha matado flasheo el tío Vale, buena, buena Están empujando, están empujando Vamos, compañero ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Lo están haciendo muy bien Yo creo que lo meten A ver si puedo tirar una piña Para que no disputen En caso de... Pero no lo meten Muy bien Han servido bastante las kills Al final hemos hecho 39 kills Ha estado muy bien Obviamente, yo creo que la defensa Es un poco tontería dejarlo Estamos entrando en el cuartel ¿Qué pensáis? ¿Que me lo habrá... ¿Me lo habrá dado o no? ¿Vale? O sea... Yo estoy ahí, estoy dudando Yo digo, a ver si me hace falta También sacar la ball Que en principio no debería ser así Nunca ha sido así, ¿vale? Pero bueno, oye ¿Quién sabe, no? Para los que me preguntéis Sobre si voy a poner el cromado Ahora mismo no No estoy yendo a poner el cromado Sí que es verdad que tengo Algún subfusil de diamante Los snipers los tengo O sea, algún subfusil de oro Los snipers los tengo de diamante Las ligeras tengo alguna De oro creo Pero sí, algún subfusil tengo de oro también Así que bueno Vamos a ver igualmente Si se ha hecho realidad Nuestro sueño Y nuestra misión Aquí está Camuflaje Efectivamente Aquí está el de diamante No nos han troleado El de oro está bonito también En este arma De hecho vamos a mirar los dos Si os parece Voy a ponerla Vamos a poner el de oro primero ¿Vale? Porque así pega como es Ella es dorada y tal Está bien Lo que pasa es que como es épica Y no es heroica Está un poco desgastado ¿No? Pero realmente Oye, no está mal La verdad es que está chula Por cierto Os voy a enseñar el arma Si mira Me parece bastante graciosa Mirad la mirilla que tiene ¿Vale? Está súper chula Porque la mirilla normal De la Gagwer Es esta Bueno Eh, perdón Esta la escalofriante Sería la mirilla normal Que es esta Como estáis viendo Y la otra es como que Pierdes la mirilla entera ¿No? Pero la Voy a poner Voy a volver a poner esta Que es el modelo este Y vamos a poner el El diamante ¿Vale? Que era el objetivo del vídeo Que sí que nos lo ha dado Que ya decía Igual me trolea el juego Pero no Aquí está Nos lo da La verdad es que se ve bastante bien Para no ser el modelo heroico Se ve bastante completo No se ve 100% Pero oye, está bien Así que aquí lo tenemos De diamante Y si lo ponemos El modelo este de De nieve ¿Qué tal se verá? A ver Tengo que poner el camuflaje No, ya está puesto Hombre, no está mal, ¿no? Lo único La cinta no es de diamante Obviamente Pero todo lo demás Es de diamante Y se ve bastante bien Así que cualquiera De las dos Se ve bastante decente Aunque está muy bien El modelo este, ¿no? Está bastante chulo Así que nada, chavales Pues dentro de poco Os traeré un live con esto ¿Vale? Seguramente en vez de jugar guerra Para ver ahí un poco Porque el arma ya es Como os dije Es bastante buena Posiblemente me vaya Algún duelo por equipos O algo de eso, ¿vale? Para jugar con ella Incluso en extremo La puedo probar si queréis Si queréis extremo La bien lo puedo traer Además con la Con que van a meter En el modo nuevo de extremo Con el rebote Lo podemos hacer si queréis Y este arma en extremo Se supone que he matado una bala Así que en principio Podría ser una buena idea Nada más, chavales Si os ha molado el like Pues dejadme un pedazo de me gusta Favoritos Suscribirse para más Adiós